Y unos cuentos de amigos, recordamos, recordamos nuestro amigo Francisco, buen hermano, nuestro hermano Francisco, buen hermano. Buen hermano, aquella tarde lloraba todo, aquella tarde lloraba todo, y me hubo a fumar, me hubo a fumar. Buen hermano. Buen hermano. Buen hermano. Buen hermano. Buen hermano. que se muestra que sea feo que se muestra 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 que se muestra